Un hombre resultó herido de bala en un hecho ocurrido la tarde de ayer en el sector Los Rieles del distrito municipal Las Taranas. De acuerdo al informe policial al haitiano Tony Glotte de 40 años, resultó herido de un tiro en la pierna izquierda por un hombre identificado como Leury, en ocasión que pasaba por una siembra de ají es propiedad del victimario. Según el herido, Leury le había advertido que no quería camino por su propiedad. La haitiano se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de la ciudad de San Francisco de Macorís. En cuanto el agresor tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida, por lo que está siendo buscado por la policía. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.